Gracias. Gracias. Hola a todos, soy Alberto y bueno, vamos a hacer aquí una serie de Pokémon Edición Negra. Vamos a empezar. Bueno, aquí mi nombre. B, Cheren y Bel. Van a ser mis contrincantes y mis amigos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, los vídeos los tendré que hacer de 15 o menos, hasta que me cambien el ADSL y el router porque tengo muy pocos megas y me tardarán mucho tiempo y no sé si mis padres me dejarán subir mis vídeos por la noche o lo que sea. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a tener que elegir nuestro Pokémon principal y vamos a ver. Tenemos a Tepic que es de fuego, a Snaimy que es de planta y Osawa que es de agua. Yo voy a elegirme a Osawa, que es de agua. Vale, Osawa. Creo que Bel se quedará con Tepic y Cheren se quedará con Snaimy. Lo dicho. Bel se saca Tepic. Nosotros sacaremos a Osawa. Vale. Voy a usar todo placaje. Látigo, me quita la defensa. Esto me puede causar problemas. Placaje que me usa. Lo dicho. No sé si me matará o no. Látigo, me voy a salvar por los pelos. Me voy a salvar por los pelos. Y Tepic ha sido debilitado. Por poco subimos el nivel 6. Madre mía, como me han puesto la habitación. Cheren nos cura los Pokémon. Y bueno. A combatir contra Cheren. Snipey. Contra Osawa. Vale. Snipey. Me he usado placaje. Yo voy a usar otro placaje. Que le quito más. Lo malo es que él tiene más velocidad. Y bueno. Ha usado malicioso. Que me quita defensa. Yo sigo echando placajes. Y lo mato de un golpe crítico. Y nivel 6. Bueno. Se van. Dejándome la habitación tan guarra. Y vamos hacia abajo. Me esperan enfrentar el laboratorio. Me esperan enfrentar el laboratorio. Nos da el video emisor. Y ahora tenemos que ir a casa de Belle. Que ahí está con los Pokémon esos. No me acuerdo cómo se llamaban. Aquí está discutiendo a Belle con su padre. Porque su padre no quiere que sea entrenadora. Y ahora. Es cuando Belle. Nos espera en frente del laboratorio. Con Cheren. Vamos al laboratorio. Aquí están. Y entramos al laboratorio. Aquí está la profesora Encina. La que nos ha dado los Pokémon anteriormente. Aquí tenemos que elegir si queremos un mote para los Pokémon. Yo no voy a elegirlo. Porque a mí me gusta Osawalt. Aquí ahora lo que va a hacer la profesora es darnos la Pokédex. Para registrar los Pokémon que vayamos viendo y capturando. Ahí está. La Pokédex. Y nos espera en la ruta 1. Con lo cual ya tenemos destino. La ruta 1. Aquí está nuestra madre. Que nos espera afuera. Y ahora lo que nos va a dar son unos mapas. Uno a cada uno. El segundo. Y el tercero. Y se va a ir a arreglar mi habitación. Y vamos ahora a la ruta 1. Ahí está la profesora Encina. Vamos a hablar con ella. Vale. Ahora lo que nos va a explicar. Es como se captura un Pokémon. Ahí está el Patrat. Y la profesora se saca a Minchino. Y bueno. Vamos a ver como captura al Patrat. Casi lo mata. Primero hay que encargarse de reducir los puntos de salud. Y luego hay que lanzar la Pokéball. Para resultarnos más fácil la captura. Ahí está la Pokéball. Y ya está. Se atrapa. Nos da 5 Pokéballs. Para empezar. Y dice que nos esperará en Pueblo Terracota. Ellos se van a ir. También a Pueblo Terracota. Mientras que nosotros. Bueno. Vamos a. A entrenarnos aquí un poco. Y a capturar a algunos. Pueblo Terracota. Vale. Ellos han ido. Vamos a la hierba. A ver. Está vacío la hierba. Vale. Aquí hay. Tenemos aquí un Patrat. Que nos va a servir. Muy bien. Sacamos a Gossawod. Vale. Placaje. Reducimos los puntos de salud. Vale. Y vamos a lanzar otro placaje. Vale. Así está bien. Y ahora vamos a lanzar nuestra Pokéball. Uno. Dos. Tres. Atrapado. Ya tenemos un Patrat. Bueno. Aquí vamos a ir terminando ya. La primera parte. Y bueno. Like. Suscribíos. Y hasta pronto.